Luce, luna, brilla suave, caminamos sin pensar Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo para disfrutar de un día de fútbol No se me ocurre mejor plan que el teletiro Soy Fernando Paloma, me acompaña, como siempre, Mario Alberto ¡Qué pechillo de Legerina! Este partido promete mucho Será un espectáculo fantástico ¿Qué tal Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho Espero que no defrauden Choco El pase que va para Christian Eixen ¡Double Succa! El control complejo lo ha hecho ¡Qué bien! ¡Qué controlador Kiro! Pero con la que sacó en tener más pinta Ronaldo Se viene Iñaki Williams con el balón Nico Williams Dabur Succa Toni Kroos Vinicius Jr. Maravillosa jugada Cristiano Ahí está Cristiano para definir Había peligro, lo desarmaron ahí nomás Nico Williams Kroos Kroos Recibe Vinicius Esa pelota no es más de ellos Vinicius Jr. Cristiano Nick Hope Horrible salida del alquero, la pelota del rival Stephen Berheitz Nico Williams Zucca Zucca Ahí tiene, contiene apoyarse ¡Aquí con este lo ganan! ¡Es una atapada espectacular! ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir al marcador Pero este lo merecen Se lo merecían porque lo estaban buscando Trabajaron para ello Y hay que felicitarlo Aquí tenemos la inspiración de un centro Que fue pronto como Cajamar Ahora yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraban dictando todos los defensores del arco Y es que seguimos con el partido no a Ciro Ahí está Cristiano El silbando que nos dice que el primer tiempo se ha terminado Comienza ya la segunda parte Espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que la nación Fernand Mendy Steven Berheitz Barcelona pateará Tiro libre Tras esta falta Ronald Araujo Kim Minjai Acá lo que dice el árbitro es que hay tiro libre para el Barça Ronald Araujo Kim Minjai Kim Minjai Nico Williams Odegor Christian Eriksen Alon de Kohl Ronaldo No hay duda que hubo falta y tiro libre para el rival del Barça Tony Kroos No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival Defiende bien para recuperarla Le quedan 20 minutos al partido Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Y está para el empate Y por ahora el empate Hay tablas en el marcador, uno para cada uno Jocos Jocos Dabon Zucker Ronaldo Iñaki Williams Valtamos un poco No hay duda desde la grada boca llega la victoria Atenta a que se mire La pelota le diga como un peluche Cuando le tiran un rojo para colar Este partido está en el último suspiro Está a punto de terminar Qué manera dramática de finalizar el compromiso Esta decisión Conviene que ser únicamente En el partido Ha sido un partido Esto es bueno Haba Haba No hay duda Haba Laca ¿Dónde Toto Esto es bueno Toto Lo 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 Lo